Ahora habla. No diga y luego se queda callada. Habla. O se hace la loca solo cuando le conviene. Pero cuarto, tiene que ser una confusión. Mire si Bruno se va a dejar ver por mi madre. Dejá que tu madre hable. Habla. No. No voy a decir absolutamente nada porque a usted le va a hacer daño. Lo va a matar como mató a Lautaro Lynch. ¿Cómo? Él lo mató. Yo le dije que era tu pretendiente y se volvió loco. Y lo mató a matar. ¿Qué locura está diciendo? Yo creo también que mató a tu ex jefe. No, no, no. Parcuata. ¿Cómo? ¿Vos pensás que yo puedo ir matando gente por la calle? Sí. Sí, sí, claro que lo hizo. Lo hace, lo puede hacer. Si no, pregúntale a Gabriel. Esto es una locura. Alojaste en mi casa. Comé de mi comida. Veníse a decirte, afártale, pelotudece. Cuato, cálmate. No, pero es que no puede ser. ¿Vos se te olvidan las cosas que decía de vos? Que eras una turrante. Que tenías amantes, que te revolcabas con todo el mundo. ¿No te acordás? Bueno, vos crees lo que te conviene. Cuando dice que vio a Bruno es verdad, pero cuando dice que le empujaron por la escalera es mentira. Es verdad. No, no te hagas la inteligente conmigo porque leíste cinco libros de mierda. Lo de Bruno es verdad y yo sé que está diciendo la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quieres saber dónde está? Para él y pegarle un tiro. No. Para encerrarlo. Para llamar a la policía. ¿No te das cuenta que es el tipo que mató a tu hermana? El asesino de su hermana también está libre. Y come con nosotros todas las noches. ¿Qué es? Ay, Bruno. Lo siento mucho. Gracias por venir. No lo entiendo. Si estaba bien, fue todo tan de golpe, ¿cómo es posible? Lo siento mucho. Pero una señora grande. No hay que buscar más el porqué. Todos vamos a morir. Sí. Sí, es el designio de Dios. Hay que aceptarlo y punto. Vamos a hablar de Dios. Tenemos un doble forma. Por favor. Vamos a hablar de Dios. Perdón, Nalto, perdón. Tengo miedo de que alguien le haya hecho algo. Que haya sido cosa de Ferreira o de trauma. No, no. El médico ya dijo que fue un infarto. Era algo que tenía que usar. Gracias por venir. Gracias. No sé qué peligroso para vos estar acá. Bruno, vos no deberías estar acá. Ahora que hay todo cuanto a Ferreira sabe que estás afuera. Anda a la casa. Nosotros nos ocupamos de todo. ¿Tengo que dejar sola a Francesca? ¿Querés ir preso y dejarla sola de verdad? ¿Querés eso? Peligroso. Es verdad. ¿Pero no se va a quedar al velorio? ¿Debo dejarte sola? Pero podemos cerrar todo. No, no, no. La mamá tiene muchos amigos, familia, gente que la quiere. No, perdón. Sé que es horrible lo que te pasó, pero... Pero te tenés que ir. La mamá se merece una linda despedida. Hija, hija, tenés que ir. Tenés que ir a hablar con el pordiosero. Yo, yo, a vos te digo dónde está. Pero vos no tenés que decirle nada a nadie. Porque tu marido va a ir y le va a hacer daño. Lo va a asesinar como asesinó a Lautaro Lynch y a tu exjefe. Mamá, no digas esa cosa si no estás segura. Por supuesto que estoy segura. Él le disparó a tu hermana. Si es capaz de eso, es capaz de todo. Lo que estás diciendo es muy grave. ¿Por qué Lidia tenía esa carta? No sé, la habrán obligado a escribirla. ¿Cómo? No sé, hay un montón de métodos para obligar a alguien a hacer lo que no quiere hacer. ¿Y por qué Lidia estaba en esa casa entonces? ¿Cómo es que justo Bruno estaba ahí también? No sé, estaría buscándote. ¿Cómo sabía que estábamos juntos, mamá? Si nadie sabía. Solo Bruno y yo. Bueno, no sé, hija. ¿Por qué no se lo preguntás a él? Porque ya le pregunté y no tiene respuestas. Lo fui a ver a Iturbide. Que es la persona que se va a enfrentar a Torcuato en las elecciones. Porque pensé que iba a ser un partido honesto. Porque pensé que iba a ser un partido de verdad para la gente. Hizo una pieza más de la venganza de Bruno hacia Torcuato. Es todo parte de lo mismo, mamá. Yo quiero olvidarme de todo esto. Quiero ser normal. Quiero poder criar a mi hijo en paz. Mi amor. La gente normal no existe. Bueno, yo quiero intentar serlo. Voy a escribir un libro. ¿Sabés? Me hace mucha ilusión. Un libro. Escribir un libro. Pero mirá la estupidez de la que me estás hablando. Anda a buscar a Bruno. Hablá con él. Anda antes de que Torcuato lo encuentre y le haga daño. O lo mande a vivir lejos. O lo metan preso. Por favor, hija. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés lo que es? Que la persona que amás se vaya a vivir lejos y no lo puedas ver nunca más. Mamá, esa persona le disparó a mi hermana. La ley lo condenó. La ley. La ley. ¡Ay, Dios mío! ¿A quién habrá salido tan estricta vos? Anda. Anda a hablar con él. ¿Vos ya le dijiste a Bruno Salvat que Pedro es su hijo? No, no, no. Listo. No, no, no. No, en serio. No, no. Te vas, mamá. Te vas. No, no, no. Quiero estar sola. No, está bien, está bien. Quiero estar sola. ¿Tocuato? ¿Sabés si la ley pudo hablar con Aldo y le pudo aclarar cómo son las cosas realmente y cómo fueron las cosas en telito? ¿Qué vas a ir vos? ¿A una milonga, a bailar tango? ¿Dónde vas? Así. Levantate esto. Estuve vestida para la ocasión. ¿Sabés si pudo o no? ¿Se habló? ¿Te parece el momento de hablar con Aldo? Justo ahora, se le murió la madre, mujer. Bueno, pero es que es importante para mí. Me parece sumamente inapropiado que vayan al velorio de esa mujer. ¿Por qué? Es la madre de mi mejor amigo. Además, quiero que Pedro me acompañe. Sí. Pedro. Es un sobrino. No, vos estás loco. Pedro no va a ir ahí. No tiene nada que hacer ahí. Además, vos odiás a toda esa gente. No entiendo a qué vas. Sí, lo detesto. ¿Qué estoy buscando? Acompañar a mi mejor amigo y a mi hermana, por supuesto. Gracias, Pedro. ¿Cuál es el problema? No te creo nada, Torcuato. Vos querés ir de sorpresa para ver si está Bruno. Uy, qué rapidita que sos. Claro, eso. Vos también querés ir para ver si lo podés ver un momentito. Ay, por favor, las tonterías que decís. Mirá, Lucía, nosotros vamos a acompañar a Aldo y a su familia, porque es lo que corresponde. Yo no les creo nada. Ustedes quieren ir para controlar que Aldo no se amide con su familia, ¿no? Mirá, no todos somos tan desleales. Hay gente de derecha, gente coherente, que dice la verdad. Como Aldo, mi amigo, mi hermana, yo, Nélida. Vamos. Lucía, Lucía. Yo sé dónde está el por diosero. No va a ir al funeral. Si sabe que lo está buscando la policía y si... si Torcuato y Alicia van a estar ahí, yo te puedo decir, si querés, dónde lo puedes encontrar. Basta, mamá. Basta. Operadora, comuníqueme con la casa Morel. ¡Lucía! ¡Lucía, baja, por favor! ¡Es urgente! ¿Qué pasa, mamá? Estoy durmiendo a pedro. Subo yo a dormir a pedro. Te estoy diciendo que es urgente. Bajá, por favor. ¿Qué estás, mamá? ¿Qué querés? ¿Qué hace acá? Su madre me hizo venir. Pero no se preocupe que nadie me vio. Vine por los túneles. ¿Vos estás loca? Lo busca la policía. No lo quiero en mi casa. Ustedes tienen cosas fundamentales que aclarar. Así que aprovechen la oportunidad. Yo subo a cuidar a Pedro. Le ruego que por favor se vaya. Fue un error hacerlo venir. Mi madre no está bien de la cabeza. No hace falta que me eche. Vine porque su madre me lo suplicó. Me dijo que no estaba Ferreira y que era un lugar seguro para mí. Ferreira no está porque está en el velatorio de Serafina. Mira, ¿usted no debería estar ahí también? ¿No está con Francesca? No entiendo si está celosa o si está enojada. Ninguna de las dos cosas. Lo que usted haga me tiene sin cuidado. Más ahora que sé que se lió con Iturbide y que todo esto es parte de su plan. Suerte con eso. Me desea suerte para vengarme de su marido y el padre de su hijo. Mira qué bien, qué mujer más cariñosa que tiene el señor Ferreira. No hable así de mí, Bruna. Usted no hable así de mí. Yo soy el que hace años que está pudriéndose en una cárcel. Al que le han matado una hermana. Al que le han robado todo. No es el único que sufre aquí. Pero soy el único al que señalan. Mientras tanto usted es una víctima y yo soy un delincuente. Usted puede ofrecerle información a Iturbide y yo soy el traidor que está lleno de dobleces. Usted tiene una moral muy difusa, Lucía Morel. ¿Usted me va a hablar de moral a mí? Le recuerdo que se acaba de aliar con Iturbide. Él es amigo de Torcuato. Actuó contra usted. Iturbide fue su víctima. Ferreira lo extorsionaba con información personal. Y cuando Iturbide quiso distanciarse, Ferreira le quebró una mano. Fue una oportunidad. Nos necesitamos los dos. Me imagino, sí. Ya está. No hay nada más que eso. Nosotros necesitamos un candidato. Y usted no lo puede entender. Pero su marido no puede ser senador. Créame que lo sé. Lo entiendo muy bien. El otro día fui al club social y había un casamiento. Se casaba Francesca. Usted era el novio, ¿no? Sí. Sí, pero no es una unión legal. Pero sí que estamos comprometidos para toda la vida. Francesca es quien me acompañó durante todo este tiempo. Me acompañó, me sostuvo y no dudó de mí. Hizo todo lo que yo no hice, ¿no? Eso lo dice usted, no yo. Discúlpeme. Discúlpeme. Se supone que mi madre tiene que dormir a Pedro, pero Pedro le hace dormir a ella. Felicitaciones por su casamiento, entonces. Lo que no entiendo es su plan. Quiere probar que es inocente o vengarse de Torcuato. Las dos cosas son lo mismo, Lucía. Si yo demuestro mi inocencia, luego probaré también que Ferreira es un traidor. Usted ya intentó hacer eso y le salió mal. ¿Sabe qué, Lucía? Que estoy ya cansado de que me señales todo el rato con el dedo. Todo el mundo sabe distinguir qué clase de hombre es Ferreira. ¿Usted cree que porque no confío en usted le creba a él? ¿Puedo no confiar en ninguno? No, usted está casado con él, no conmigo. Esta es una escena de celos o un planteo estratégico. Le recuerdo que usted está casado con Francesca, que las cosas conmigo salieron mal. Cuando vine a vengarme, nunca imaginé que me cruzaría con usted, que querría casarme, tener hijos, dejar atrás toda la amargura. Yo lo hubiera dejado todo por usted. Váyase, Bruno. Que está acá es un error, es un error de mi madre. No volverá a ocurrir. Yo, en cambio, me alegro haberle aclarado la confusión de ayer. Yo no estoy usando a Iturbide para sobornar a nadie. Creo que es mejor candidato que su marido, Iturbide. Yo opino lo mismo. Claro, por eso se hace esas fotos con toda su familia, con ese niño tan bonito, con su marido, posando para la familia feliz. Usted no sabe nada sobre mí. se la pasa diciendo que es una víctima que perdió todo, yo también perdí todo. Y perdí al hombre que más amaba. Pero a diferencia suya, no tengo una esposa devota que me espera en mi casa para amarme. Ni tengo un montón de amigos que están dispuestos a ayudarme con su dinero. ¿Y de qué le sirve estar con un mafioso como él? Váyase. Nosotros no tenemos nada más de qué hablar. Es usted. ¿Qué? Es usted. Por eso esa columna tiene tanta información. Por eso es tan graciosa. Es usted. Entiendo de qué habla. Si Ferreira no fuera tan imbécil lo hubiera descubierto en cinco minutos, Lucía, su libro preferido, Mujercitas. Su personaje preferido, Joe March. Juan de Marzo. ¿Entonces usted no le cree? ¿Sabe que es un criminal? Hace rato que dejé de preocuparme por creerle a los hombres. Hoy mi prioridad son mis ideas y mi hijo. ¡Vámonos! Yo te dije, Tojoto, te dije que no fuéramos. Bueno, bueno. Toraldo, ¿vos sabés? ¿Terminaron con esta payasada ya? Empezaron las ironías de vuelta. ¿Y vos? ¿Supiste algo? ¿Tu madre vino? ¿Alí, Gutiérrez? ¿Supiste algo sobre tu amor? ¿Mi amor? Sí, Pedro está arriba durmiendo. Qué diva que sos. Dejá, dejá. Ni Alí ni Gutiérrez te van a averiguar nada. Todo cuatro lo tenés que hacer vos. Vos sos el único que tiene cabeza. Lo tenés que hacer vos. No te preocupes más, hombre. Que seguro que no está enamorada de Alí. Y no será algo que no puedas perdonar tú. Será una aventura, nada más. No te preocupes. Tú no tenías rabino hoy. Que no es eso, Córdoba. No es eso. Basta. Que es algo mucho más grave. Júrame que si te lo cuento no se lo vas a decir a nadie. Sí, hijo, chiquito. ¡Júrámelo! Que te lo juro. No me digas que Sara está embarazada de Alí. El turco de mierda ese. Te juro que lo mato, ¿eh? Isaac es el hijo de Ana. ¿Qué? Sí. Es una historia larga. Trauman vendió al hijo cuando recién había nacido. Se lo vendió a ese tipo rosta en ese caffillo que después no lo quiso. No sé qué pasó pero lo dejó en la asociación israelita justo cuando nosotros queríamos adoptar y... Yo me acabo de enterar, Córdoba. Me acabo de enterar. Se lo dije a Serafina y... Pobrecita. Se lo venía a decir a Ana. Te juro que siento que la maté yo de un disgusto, Córdoba. ¿Por eso Sara Saiba al bebé y no quiere que se la quiten de las manos? Ella quiere que yo no hable. Pero yo no puedo con esta noticia en el cuerpo, ¿me entendés? Yo necesito contarlo esto. María. Sí. Sí, madre mía. Isaac... me dice, papá, come los niches de papá que le hace Sara. Habla en Idis. Duerme sobre mi panza. Es mi hijo, Córdoba. Es mi hijo. Pero también es... es el de Ana. Y ella merece saber esto. Ella merece saber esto. Lo voy a decir. No, no, no. ¿Por qué no? Luego, Chey, no es momento de decírselo. ¿Cómo le vamos a decir eso a Ana? ¿Eh? Que vamos y le decimos, oye, que hemos encontrado a tu hijo. Pero que Sara se la ha llevado y por eso no puedes abrazarlo. Tú estás loco. ¿Qué te pasa? Ana. Seguir hablando. De verdad, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? Por favor, es un segundo. Pero estoy con mis hermanos. Pero es un momento. Pásalo. No, es que tengo que decirle algo. Pero, ¿no te das cuenta que no es momento? Estaba con tu familia. Bueno, perdóname, pero necesito hablar con vos. Yo... ¿Qué? A Serafín, antes de que muriera, le dije algo. Algo terrible. Que hizo que le reventara el corazón. Que hizo que se levantara de su cama en el hospital y viniera para acá a decírtelo sabiendo el riesgo que corría. ¿De qué me estás hablando? Lo que Serafina te dijo de Isaac, yo... ¿Qué estás haciendo? Porque no es momento. No hagas esto. Manuel, dejalo que me estaba por decir algo. No es momento para esto. David, habla. Serafina lo quiso decir y no pudo porque se murió. Pero yo sí lo voy a decir.